¡Venga, salida buena, salida para ellos, atención, porque ahí viene, ahí viene, ahí viene pedaleando al fondo el dorsal número 78 con una salida espectacular, Adrián Mesa, el corredor del motoclub San Andreo de la Barca ahí lo tenemos en cabeza de carrera, vamos a ver si puede aguantar esa presión, le vienen todos juntos detrás de la curva, sensacional ese interior, para ponerse en cabeza de carrera de Raúl López vamos a ver qué pasa en esta curva, lo buscan, lo buscan, lo buscan, va muy fuerte Raúl López Adrián Mesa ahí siguiéndole a rueda, pero también el corredor de Tenerife va a buscar el interior se coloca en la segunda plaza, quiere, quiere, quiere acercarse, quiere acercarse, vamos a ver recta final se pone emocionante, se pone emocionante, vaya carrerón, sí señor y la tercera, la primera posición, el de Tenerife ajá la tercera, la primera posición, la segunda posición, ¿qué?